A veces quisiera tener una vuelta sola contigo Pero tú me quieres como amigo Si te lo digo me despido Y no lo pienses Lo que digan tantos panas mis encojones me tienen Y dale ven Yo quisiera tenerte de frente dándote piquete No lo pienses Lo que digan tantos panas mis encojones me tienen Y dale ven Yo quisiera tenerte de frente dándote piquete Yo quisiera tenerte de frente Yo quisiera tenerte de frente Y no lo pienses Lo que digan tantos panas mis encojones me tienen Y dale ven Yo quisiera tenerte de frente dándote piquete No lo pienses Lo que digan tantos panas mis encojones me tienen Y dale ven Yo quisiera tenerte de frente dándote piquete Yo quisiera tenerte de frente 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 Gracias por ver el video.